Los afemicidios se han venido convirtiendo en una problemática que afecta a las familias, así como en la misma sociedad y que se deben abonar más esfuerzos para que estos tipos de casos vayan disminuyendo, sugirió el pastor evangélico Alejandro Valle. Es una violencia grande, es una cantidad grande, porque somos un país pequeño y esto viene a agravar más la situación del país, porque aquí quedan niños huérfanos. Ahí quedan estos niños que van creciendo, que van a sufrir ellos porque no van a tener a sus padres. El femicidio es una peste que está perjudicando gravemente a la sociedad nicaragüense y debe de buscar cómo frenarse. La solución no está en reprimir a la persona, sino que crear leyes que sean educativas, que ayuden para que la persona se detenga y hacer eso. Y una de las cosas también que influye gravemente en esto es la falta de Dios en los corazones de estas personas que hacen esto. Porque una discusión entre parejas, sea cual sea el motivo, no hay ninguna justificación para que el más fuerte mate al más débil. En este caso, para que el hombre mate a la mujer. Valle dijo que las iglesias evangélicas están implementando consejerías a parejas que están pasando por problemas en su relación. Para ayudar a resolver este problema, se mira el trasfondo del problema y se les propone cuáles son las soluciones, porque también les hacemos ver que después de ellos están sus hijos, que los hijos necesitan de ellos, y que deben de resolver esos problemas, deben de estar unidos, porque los hijos prácticamente los obligan a una pareja a estar unidos, porque ellos son niños que tal vez están creciendo, no se pueden defender solos. Y entonces la consejería que damos los pastores evangélicos a las congregaciones y en particular a las parejas, que a los matrimonios que tienen problemas, es ese, de que nos dejemos llevar por lo que nos dice la Biblia, que la Biblia nos manda que nos amemos a como Jesucristo nos ha amado. Este pasado domingo, una mujer de 40 años de edad fue asesinada a manos de su esposo de 42 años en la Libertad Chontales. Noticias 12, Darlen Tellez.